Si hiciste varios dibujos de funciones continuas en un intervalo cerrado, vas a poder notar que su conjunto imagen siempre tiene una misma formita. Es un intervalo cerrado. Siempre. El conjunto imagen de una función continua en un intervalo cerrado va a ser un intervalo cerrado. El conjunto imagen es un conjunto acotado, o sea, lo podemos poner entre dos numeritos reales. Entre el número más alto de la imagen y el más chiquitito de la imagen. Lo mismo con cada uno de esos dibujitos. Es un caso particular de una función acotada. Y ese precisamente es uno de los teoremas. Me dice que, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función es acotada. ¿Qué significa? Que su conjunto imagen es un conjunto acotado. Eso pasa siempre que la función sea continua en el intervalo cerrado. Si una función no es continua en el intervalo cerrado, no sabemos si será acotado o no. A veces puede que sí y otras veces puede que no. Por ejemplo, esta función no es continua en el intervalo cerrado y no es una función acotada. Fíjense que su imagen arranca en menos infinito. Pero hay funciones que no son continuas en el intervalo cerrado y vuelven a ser acotadas. Por ejemplo, esta que estoy haciendo ahora es una función. No continua en el intervalo cerrado, pero es acotada. O sea, lo que vos podés asegurar es que si la función es continua en el cerrado, entonces va a ser acotada. Si no es continua, no sé. A veces sí.